Música Hablando de otros rockeros, pero de esos que han armado buena polémica por groseros, por irreverentes, por contestatarios, pues es Molotov, Molotov completamente mexicanos, que saltaron a la fama también, ellos más o menos a finales de los 90, en la última ola del rock en español, donde ya se diversificaron más los géneros cantados en español en México, en lo que respecta a México con ska, con reggae, con hip hop. Molotov se estará presentando también en el mes de mayo en el Parque Morelos, el Parque Morelos de Tijuana en la zona este, que también se ha convertido en un lugar clásico de rock, de conciertos, de grupos, de festivales rockeros. Apenas hace una semana estuvo ahí con Juana, con reggae y cultura profética. Dentro de una semana va a estar un festival de rock con Vilma Palma, rostros ocultos y aterciopelados, creo, aunque hubo ahí unos cambios. Pero esta semana, ahí, hasta el 26 de mayo va a estar Molotov, es una banda de rock formada el 23 de septiembre de 1995, en el mero DF, por Tito Fuentes, Miki Juidobro, Jai de la Cueva y como baterista, Iván Moreno, La Quesadillera. Las letras de sus canciones, ya sabemos, de Molotov siempre se caracterizan por el manejo del albur o doble sentido y del humor lacra, como ellos mismos le dicen, mezclando la sátira con el humor personal de cada uno de los integrantes. En general, sus letras hablan acerca de críticas al gobierno, no solamente mexicano, también, sobre todo, en el gobierno gringo y todo el gobierno capitalista. Poseen influencias diferentes, como el rock, el rap, el funk, la cumbia, además el sonido que varía de un disco a otro según necesidades. Aquí lo estamos viendo, pues, cantar en inglés, también han cantado mucho en Spanglish, con la canción que fue muy popular, Frijolero y otras, ¿no? Jimmy Pto Power, por ejemplo, la canción de Puto, la de Televisa. Armaron polémicas en serio, desde que sacaron su disco de los más polémicos, ¿Dónde jugarán las niñas? Su álbum, Debut, tuvo repercusión tanto en países hispanos como anglosajones. En cambio, sus letras incluyen una mezcla de política, sexo y lenguaje soez, hecho que les hizo ser casi literalmente expulsados de México y estar un tiempo en España. La portada consiste, en ese tiempo, que también llamó la atención y polémica, en una joven bajándose de un coche a un carro con las pantaletas bajadas. El diseño de la falda de la joven la identifica como proveniente del sistema público de educación mexicana, concretamente del nivel secundario de la Ciudad de México y se deduce que tiene como 15 años. La banda asegura también que fue malinterpretada con su canción más popular de ese tiempo, Puto, que fue considerada una ofensa para la comunidad gay. Y el estribillo de esta canción repite varias veces la frase Matarile al maricón y le faltan tanantes al puto. El grupo alegó que tan solo se referían a las personas que no tuvieran valor para divertirse y brincar en sus conciertos. A eso se referían, son conciertos muy energéticos, no se andan por las ramas. Casi casi son chicos bandas estos, no son de barrios bravos. Y pues le atacaron dura a Raúl Velasco, a Televisa, a muchos artistas, con canciones como les decía Jimmy Tupauer, Frijolero. Pues a lo largo de toda su discografía y siguen vigentes. Va a estar bueno, va a estar bien revivir a esta banda mexicana, Molotov. En nuestra segunda etapa de lo que fue el rock en español, ya no tan fresa, sino todo lo contrario. Donde también salieron grupos como Molotov, Control Machete, o las víctimas del Doctor Cerebro y tantos. Pero en fin, esto es una primera parte del programa La Cápsula, donde nos enfocamos a los conciertos por venir. Pues estamos en este sábado algo inusual, algo, pues una plena primavera con el frío, nublado, algo de vientecito. Pero en fin, muy sumamente agradable el clima. Y como para agarrar camino en cenada, porque ya está, ahora sí que ya está todo lo que dan las fiestas de la Vendimia, los diferentes eventos. Y uno muy especial que inició el día 25 y concluye mañana domingo 27 de abril. Pues es el Festival de las Conchas y el Vino Nuevo. Ya también un evento muy tradicional que se festeja en el Hotel Coral y Marina, ahí en la entrada de Ensenada. Pues con la ayuda de los productores de conchas y chefs reconocidos a nivel nacional e internacional en la edición número 15 del festival. Los asistentes podrán aprender a cocinar mejillones, ostiones, almejas, acompañados en los recorridos de Eréndira. Eréndira, donde conocerán de una manera didáctica los cultivos del Abulón y el Mequillón. Este festival se cierra el domingo 27 de abril. Y estarán presentes 25 productores de conchas, 30 restaurantes que ofrecerán sus muestras gastronómicas a base de conchas. Y 35 vinícolas de la región que ofrecerán muestras de vinos de sus más recientes etiquetas. Etiquetas que aún no se encuentran en el mercado, por cierto. Los chefs especiales, los chefs invitados, es Andreas Schwarzschneider del Hotel Ritz-Karton de Cancún. El chef Sergio Olvera del restaurante Puerto Madero Arcos Bosques de México Distrito Federal. El chef Alexis Preches del restaurante Mercy Boku del Distrito Federal. También del DF, el chef Alberto Carrillo de Bonito Restaurante. Del Estado de México, Pablo Salas del restaurante Amaranta. Y también del DF, puro capitalino, la chef Adriana Molina. Muy conocida, ¿no? Interviene en varios medios de comunicación, en televisión, en radio, en revistas. El Festival de las Conchas y el Nuevo Vino, como les digo, en el Hotel Coral y Marina, 25, 26 y 27 de abril, viernes, sábado y domingo. Organizado y promovido por la Asociación Pro Vino. Pues esta agrupación de varios vinicultores, sobre todo artesanales, en la ciudad de Ensenada. Que tuvieron, por cierto, un papel muy activo durante este conato de boicot que se le iba a hacer al Valle de Guadalupe, ¿no? Porque se iba a cambiar el uso de suelo y se iba a convertir en una zona habitacional. Pero vino fue de los que hicieron mucho en favor al respecto. ¿Y por qué el vino nuevo, hablando de este festival? Pues generalmente al decir vino nuevo, pensamos que vin en vinos que están recién elaborados. En un sentido más enotradicional, pensaríamos que el Viyu Nauviu y su espectacular manejo para estar presente en el festival de fin de año, de los mismos años, en general, vinos ligeros y que usualmente se degustan frescos o fríos. Vinos blancos principalmente. ¿Por qué hacer este festival de las conchas en Ensenada? Pues decir que las conchas son de Baja California, lo que las pirámides son al centro de nuestro país, no es desproporcionado. Las primeras culturas que se desarrollaron en la península de Baja California estuvieron fuertemente relacionadas con las distintas conchas. Hoy sabemos que el sinnúmero de concheros que todavía encontramos a lo largo y ancho de ella, representaron eventos ceremoniales y asentamientos temporales de los importantes aborígenes que poblaron esta tierra. Ensenada es un trinomio indosociable de valles, montañas y costas. Lo que siempre hemos remarcado aquí, tenemos todo en el Valle de Guadalupe, en esta zona, en este circuito, en esta Baja California, en esta península. Valles, montañas y costas permanentes, vientos que transmiten la personalidad y esencia de sus sitios. Y el reflejo más claro de las riquezas de nuestro mar es sin duda sus productos. Pescados, mariscos, conchas, algas y un sinnúmero de seres vivos que estamos todavía lejos de conocer. Su variedad es tan amplia que incluso cuando nos referimos a una categoría en particular, su definición y espectro puede variar de cultura en cultura. Cuando hablamos de concha, ¿a qué nos referimos? Pues especialmente, nos referimos a productos especiales que pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo de la cultura. Pues hay almejas, mejillones, abulón, en fin. Hay que echarnos una vuelta ahí porque es una delicia. Vemos aquí los chefes reconocidos, aquí son imágenes del año pasado. Vean el ambiente de comida, de música, de buena bebida, de buen vino, de buenos, de deleites para todos los sentidos. La vista, el oído y el olfato. Es el Festival de las Conchas y Marinas allá en Ensenada. Vamos a hablar ahora de arquitectura. Arquitectura que también es arte y que pues también es la cara bonita o fea de una ciudad. Y en general, Tijuana no es una ciudad bonita. Tenemos edificios muy feos, nuevos y viejos. Sin embargo, pues hay una arquitectura en Tijuana y hay muy buenos arquitectos. Vamos a ver ahorita, hay unas imágenes precisamente de varios arquitectos renombrados que están haciendo esto. Porque se habla de una nueva arquitectura y se está organizando una plática, una conferencia. El próximo 30 de abril, el mero Día del Niño, a las 5 de la tarde en lo que antes era la estación México-Mexicoach. Una estación de autobuses que cruzaban la frontera, ¿no? Para autobuses turísticos. Ustedes lo van a ubicar ahí por la Avenida Revolución. A las 5 de la tarde en esas instalaciones, 16 arquitectos hablarán de la nueva arquitectura de Tijuana. Es un evento organizado por el Grupo Bustamante. Dicen los que saben que en los últimos años la imagen de Tijuana ha cambiado en una forma impresionante. Cada día aparecen nuevas y mejores construcciones en todos los ámbitos, como el comercial, el industrial y, por supuesto, el residencial. Intervenciones urbanas o restaurantes, presentaciones, edificaciones y otras tantas que ahora son tema de conversación internacional. En el Foro de Arquitectura de Tijuana se reunirán 16 de los más talentosos arquitectos que están influyendo para que esto suceda. Hay panelistas, arquitectos como Aarón Gutiérrez, Alfonso Medina, Manuel Martínez de Castro, Ignacio López, Jorge Gracia, Jorge Gutiérrez, Manuel Martínez, Liliana Ruterot, Pedro García de León, Ramón Guillot, La Piedra, René Peralta, Ricardo López-Jonserrada y Miguel Escobar. Ellos han hecho obras como las que vemos en el World Trade Center, el Vía Corporativo, el Museo del Trompo, el Mexicali o el Museo del Sol, en el Encuentro Guadalupe, nada menos que en el Valle de Guadalupe, que es una vinícola que tiene casas o cabañas casi casi incrustadas entre las montañas, entre la maleza, muy ecológicas. También otros de ellos han hecho posible el Paseo Chapultepec, el nuevo centro comercial ahí a la entrada del fraccionamiento de Chapultepec, sobre el Boulevard Agua Caliente. La escuela de, pues la mejor escuela de gastronomía en la entidad que es Culinary Art School, también es obra de estos artistas, artistas finalmente, arquitectos, que pues es un arte. ¿Para quién está dirigido este evento? El evento va dirigido a todas aquellas personas involucradas en la industria inmobiliaria de nuestra región, como desarrolladores, constructores, proveedores de la industria, arquitectos, obviamente ingenieros, notarios, peritos, financieros, en fin, todos los interesados en la estética de nuestra ciudad. El lugar es el H.U.B. S.N.T., así se llama, ubicado en la vieja terminal de Mijicuach, en Avenida Revolución, más o menos entre la calle Sexta y Séptima. ¿Quién organiza el evento? Como les decía Bustamante, Realty Club, el grupo Bustamante, en congruencia con nuestra misión de transformar positivamente la región. El 30 de abril, este próximo 30 de abril, que cae en miércoles a las 5 de la tarde. Los interesados pueden, de hecho, registrarse previamente, se les pide que vayan vestidos casual de vestimenta, no hay problemas con estacionamiento. Pues va a ser interesante que nos platiquen los arquitectos, en realidad hay una nueva arquitectura en Tijuana, hacia dónde vamos, que nos platiquen cómo han surgido todas estas obras. En diario se construyen restaurantes, centros comerciales, corporativos, en ciertas zonas, pues residencias, casas. Y pues tú vas a cualquier ciudad de México o del mundo y hay una identidad en una ciudad. Tijuana es como que un revoltijo y si te vas a la zona este, pues es la anarquía total, ¿no? Yo digo que la zona este de Tijuana parece Azcapotzalco, Iztapalapa o en Ciudad Nezahualcóyos del DF, ¿no? Porque es muy fea, esa zona es muy fea, pese a las bulevares modernos que han hecho, los centros comerciales, pues la estética del mal gusto permanece. Y sería bueno también hablar con estos arquitectos que han hecho buenas obras, que nos platiquen qué pasa con el resto de la ciudad. Ojalá pudiéramos componerla toda. Bueno, en fin, les recuerdo, este 30 de abril, 5 de la tarde, hay intrarrevolución entre sexta y séptima, este encuentro de 16 arquitectos hablando de la nueva arquitectura de Tijuana, muy interesante. Vamos a continuar con más arte, más cultura, más cine, en fin, todo este panorama muy amplio de lo que acontece en Tijuana y en San Diego y en toda la región de Baja California, aquí en La Cápsula. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¡Gracias!